Si vos la mencionas Si, y les aviso que Ahora lo va a hacer Ahora ella se transforma En arco y flecha Junto con el arco y flecha y dispara con los pies Bueno, hace una cosa Muy rara, le va a pegar a un globo A ver donde está el globo Ahí le está, puesto Y va a tener que dispararle Si le pifia le damos dos oportunidades más Porque mirá, mirá lo que hace En un semáforo lo hacía Y después lo pudo hacer Más profesionalmente Pero con el mismo amor ¿Viste que cuando te detenés en un semáforo Te das cuenta, no? Quien lo hace porque le gusta Y que Esperá, mirá, mirá Y ahora se viene El tiro El tiro del final Se arrastra la cabeza Qué lindo bañarse así Ahí te mandas al puño y te das con los piecitos Raro No, qué raro A mí me gusta Yo soy muy raro en la bruja Ah, bueno Me hago... Todo bien, todo bien Mirá, mirá Lo que da Valeria Ahora va a disparar, eh Se viene el disparo Se viene el disparo Ahí que agarra Con la boca La máscara Con la boca La máscara Y ahora Se viene el tiro Por favor Que le pegue al lobo, eh Se viene el flechazo Pero mirá De qué manera A ver Llega esa flecha A impactar, eh Mirá esto El cuerpo humano Puede ser un arco y flecha Ahí agarró con el pie Mirá, mirá, mirá A ver, sacale el Twitter, eh Un segundo Porque mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Y ahora Esperá, eh A ver si le pega el lobo Por favor Nos corremos todos Porque le está dando Yo estoy hablando Me voy a tomar A ver Si le pega el lobo Si no tiene ¡Yo!